Ok, aquí ustedes pueden ver como se ha terminado el proceso de retallar esa madera, que ahora el trabajo ha sido terminado, se ve muy bonito, se ven todos esos pequeños pedacitos de pasta de madera que parecen de madera pero no lo son y han sido quitados de esa talla y como pueden ver la forma está muy bien hecha y muy vivo están toda esta esquina y parecen realmente hechos en madera. Ahora lo que se va a hacer es darle dos manos de yes otra vez, después darle lija y estaremos listos para dorarla. Muchas gracias. Bye.